¡Es lo que la fe! 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 Primero, quiero deciros un par de cosas. La primera es que sois cojoludos. Nos habéis ayudado mucho durante todo el año. Hemos pasado momentos muy malos, pero hemos sacado una lección muy buena. ¡Nunca hay que rendirse! Quiero dar las gracias también a este grupo de jugadores que son fantásticos. Vosotros los veis un día a la semana. Yo los veo cada día. Han trabajado muy duro. ¡Se merecen haber ganado esta liga! Y por último, dar las gracias también a mis ayudantes. Han estado siempre ayudando, siempre intentando estar cerca de los jugadores. Y son importantísimos para que hayamos conseguido este éxito que es para toda la vida. ¡Amun Valencia!